¿Qué onda carnal? ¿Qué onda carnal? ¿Y esa moto? Pues es mía carnal Ella está con ganas Ah, ¿te la acabas de comprar? Ah, sí carnal, me la acabo de comprar, la neta Venme carnal, al chile, mi respeto Tú ya saliste del barrio Ah, muchas gracias carnal ¿Qué haces humilde? Ah, gracias, gracias ¿A una vuelta o qué? Sobre, súbete carnal, vete Ahí tengo unas amigas Vamos a dar una vuelta, vete Oh, vamos Súbete vato Ah, está bien cómoda Está cómoda, va, que sí ¿Y corre? Sí, sí, corre, la venta Ah, está bien chichota Ah, la neta Está bien incómodo ¿Qué? Oh, ¿y esa moto? Para que vean, me la acabas de comprar Ah, ¿en serio? Ah, ya que me bajo Eh, súbete Ah, sí, está bien bonita tu moto Ahí tengo unas amigas o qué Ahí te presento unas amigas Vamos Vamos Pero, ¿no ibas a dar una vuelta conmigo? No, carnal, es que me da pena que me vean ahí contigo Ey, ¿y esa moto la acabas de comprar o qué? Sí Ah, está chida Está chida, va Toma Ah, ¿qué quieres? ¿Unas carreras o qué? ¿Unas carreras? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay, ya no vio! ¡Sí, sí! ¡Qué! ¡Ay, se le quedó sin la sonrisa! ¡Ay, ya no vio!